...el Cade Información, el gallinero... ...ahí dando el callo todos los días... ...y ahí está preparada la comparsa... ...vamos a escuchar la presentación de esta comparsa de Huelva. Música Si la medianoche usted lo vuelve a desvelar... ...no dude en visitar nuestro local... ...porque aquí no se respira... ...más que un ambiente que lo invitará a soñar aquí... ...trabajo yo, ese es mi destino... ...yo que iba para Monaguillo... ...aquí fui a parar... ...músico desde loca... ...pero esta misma noche no vayan a venir... ...porque nuestra función llegó a sufrir... ...esta sala ya se cerró... ...y ahora empieza la otra noche para mí... ...porque la medianoche la otra media es pa' mí... ...para nuestra intimidad... ...donde a gusto solemos charlar... ...de esas cosillas que tanto nos hace llorar... ...a nuestra tierra y a su carnaval... ...esa es la cruz que me lleva... ...que con orgullo arrastraré... ...en no poderte disfrutar... ...en no poderte sorprender... ...por eso siempre nos quedamos... ...en este cruz de fantasía... ...y ya solita te cantamos... ...hasta las claritas del día... ...en que las penas se nos mueren... ...en cuanto empezamos a recordar... ...esas coplas de armas marineras... ...me transportan a mi tierra... ...al compás de la marea... ...pa' poderla disfrutar... ...a mi tierra... ...cuna de la libertad... ...mucha fuerza, mucha potencia... ...como nos tienen acostumbrados... ...las comparsas que vienen... ...desde Huelva... ...ya lo demostraron ayer... ...los componentes de la agrupación de Punta Umbría... ...Pues Juli, ¿qué te parece? Lo que tú decías también de... ...la escuela nuvense de comparsa... ...que quizás es un poco diferente... ...al concepto que tenemos aquí de comparsa... ...pero no deja de estar trabajada... ...de estar cuidada... ...de tener grandes voces... ...y siempre aquí al concurso de Cádiz... ...al concurso del Teatro Falla... ...siempre han llegado grandes agrupaciones... ...de Ayamonte, Punta Umbría... ...Isla Cristina de la misma Huelva... ...el año pasado una de Ayamonte... ...se coló en semifinales... ...suena algo diferente a las de Cádiz... ...pero también está muy bien... ...primer paso doble... ...conozco a otros niños... ...que gastaran más su edad... ...la ilusión del patio... ...en clase se ha aplicado... ...pero eso era otra escuela... ...porque en aquellos tiempos... ...y tampoco hace tanto... ...había más respeto... ...hacia el maestro... ...aunque tampoco éramos santos... ...y así Juanito en su colegio... ...ah... ...y pasó una infancia inolvidable... ...quiso estudiar para maestro... ...que a la leyenda da placer... ...pero se echa a temprano... ...cuando despiertas cada día... ...pensando en tener que aguantar... ...la niña o casualidad... ...le amarga en la vida... ...el respeto se acabó... ...ya no disfruta de la otra... ...pues se siente en una jaula... ...entre el insulto y la risa... ...esta es la herencia maldita... ...de este modelo de vida... ...y los padres no se enteran... ...¿dónde se educa en casa? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se aprende en la escuela? Pues critica esa pesadilla... ...que pasan muchos... ...profesores en la escuela... ...bien cantado... ...y una crítica a la... ...bueno a los malos modales... ...que tienen muchos alumnos... ...con sus profesores... ...y está siendo uno de los temas... ...estrella este concurso... ...van ya unas cuantas agrupaciones... ...que luego están tocando... ...diferente planteamiento... ...pero bueno la conclusión... ...viene a ser la misma ¿no?... ...que parece que todas vienen a... ...a decir que... ...que estas nuevas generaciones... ...estos niños tienen quizás... ...menos respeto... ...hacia la figura del maestro... ...de la que se tenía hace algunos años... ...pues ya se preparan... ...para el segundo paso doble... ...y vamos a escucharlo... ...no te pude ganar... ...eh... ...vamos allá... ...que soy andalucita... ...y que España es mi madre... ...pues esa es la bandera... ...que todo lo unifica... ...a vuelta con la historia... ...de los nacionalismos... ...para poder quedarlo... ...primeramente hay que fijarse... ...en uno mismo... ...y está muy bien... ...que nos quejemos... ...ay... ...de catalanes... ...y de bancos... ...mas cuando ponen... ...es peligro... ...el equilibrio del Estado... ...pero es de admirar... ...que los vascos y catalanes... ...unidos pretenden luchar... ...para bien, para mal... ...por sus ideales... ...cuando el cambio el andaluz... ...va a poder reivindicarse... ...antes tiene que hermanarse... ...se aspiran a ser lo que vale... ...los riques entre provincias... ...la desunión, la rencilla... ...no nos permiten quejarnos... ...aquí no habrá autonomía... ...si no vamos de... ...si no vamos de la mano... Reivindicativa letra... ...sobre la unidad en Andalucía... ...sobre los nacionalismos... ...son músicos... ...de los años 20... ...de un club nocturno... ...¿cómo lo has visto... ...este segundo paso? Me da sensación... ...que han empezado... ...un poco nerviosos... ...la actuación en general... ...y que se están... ...soltando poco a poco... ...este segundo... ...lo he visto más... ...más tranquilo... ...y han interpretado... ...bastante mejor... ...vocalizando mucho mejor... ...no creo que sea... ...una de las agrupaciones... ...punteras de... ...de Huelva... ...pero tampoco creo que... ...que estén al nivel... ...del que han comenzado... ...la actuación... ...yo creo que le está pesando... ...un poquito quizá... ...la responsabilidad... ...los nervios... ...y ahora vamos a ver... ...los cumple... ...pa-pa-ra-pa... 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 ...lo que iba diciendo... ...y es que los chavales... ...hoy por hoy... ...son una ruina... ...todos los padres sueñan... ...con que empiece el curso... ...pa quitárselo de encima... ...yo soy diferente... ...porque soy un padre... ...dialogante... ...y enrollado con sus hijos... ...en casa la verdad... ...se portan bien mis niños... ...disfruto de mi hogar... ...y eso no tiene precio... ...no como esos padres... ...deseando de que empiece... ...en el colegio... ...cuando empieza la escuela... ...yo juro que no me alegro... ...como voy a alegrarme... ...quisita mía... ...si soy maestro... ...por desgracia... ...por fortuna... ...vivo de la madrugada... ...en la noche me crié... ...media vida la entregué... ...a este fruto musical... ...la otra media la pasé... ...hasta cada amanecer... ...añorando el carnaval... ...en el club tenemos... ...pa-pa-ra-pa... 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 ...en el club tenemos... ...a estos musiquitos... ...con fama de comidones... ...igual que la mafia... ...pero en vez de atracos... ...preferimos a tracones... ...y es que es mi delirio... ...pegarme banquetes... ...con mafiosos... ...y olvidar la vida sana... ...yo me suelo juntar... ...con la mafia italiana... ...pues la pasta los dos... ...tanto nos maravilla... ...con la mafia rusa... ...nos juntamos... ...pa-jartarnos ensaladillas... ...y con los de Marbella... ...se acabaron los banquetes... ...los han puesto a dieta... ...porque engordabas... ...con los billetes... ...por desgracia... ...por fortuna... ...vivo de la madrugada... ...en la noche me grie... ...media vía la entré... ...a este cruzal musical... ...la otra media la pasé... ...hasta cada amanecer... ...añorando el carnaval... ...canda de... ...cuple... ...con su escribillo... ...aplaudido... ...por el público... ...del gran teatro... ...para esta... ...comparsa de... ...huelva... ...con... ...letra de Manuel Castaño... ...de Manuel Contioso... ...y música de Romén... ...José Limón... ...también director... ...José Luis... ...vamos al popurrí... ...pero antes... ...te vamos a despedir... ...pero que... ...esperemos que esté aquí... ...mucho más tiempo... ...y que pase por aquí también... ...alguna otra vez... ...si pagáis finiquito... ...no me importa que me despidáis... ...no pasa nada... ...no, muchas gracias a vosotros... ...por habernos invitado... ...a Cata y a mí... ...y que sigáis haciendo... ...el tabaco que estáis haciendo... ...y llevando el carnaval... ...a muchísimos aficionados... ...que no tienen la posibilidad... ...de venir al falle... ...que es la única forma... ...que tienen de ver en directo... ...los tipos de... ...de la gran mayoría... ...de las agrupaciones... ...bueno pues mañana... ...te leemos a ti... ...y a todos tus compañeros... ...en El Gallinero... ...en el número 217... ...del suplemento de información... ...Cadipo Pulri... ...la función... ...terminó... ...una medianoche más... ...hoy al club... ...presentó... ...un estreno sin igual... ...hoy aquí... ...se vivió... ...la pasión... ...que lo instrumentó... ...hoy aquí... ...la ilusión del sur... ...hoy aquí... ...la ilusión del sur... ...quiso lograr... ...que sonarán... ...ya por carnaval... ...para, para, 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 para... ...para, para, para, para... ...y así nació mi popurrí... ...para, para, para... ...entre ficción y realidad... ...que hoy disfrutarán aquí... ...de una historia clave musical... ...al compás de un aire de sensualidad... ...pero antes vamos a afinar... ...vamos a dar calor... ...a este ritmo... ...para, para, 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 para... ...coge tu instrumento... ...y damosla... ...escuche bien... ...vamos a explicar... ...como suena cada noche la función... ...la actúa... ...la básica... ...y el tour... ...el arco... ...do el brú... ...dale que suene... ...totra... 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 ...con la caja... ...el bombo y mi alegría... ...con mi guitarrita... ...y que alegría... ...y a cantar... ...sepan aquellos que no estén al corriente... ...que nuestro club de medianoche fue... ...la sala de basfamos referente... ...de aquellos años de mafia y claridad... ...aquellos años de erotismo y de fiesta... ...de chales donde cabaré del chinchín... ...lleno de crímenes horribles y... ...pasiones desatadas y violentas... ...mujeres de liga y escote... ...hermosas damas altivas... ...reina de los rey... ...pam, pam, 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 pam... ...con sus garanes del brazo... ...oh, oh, 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 oh... ...y yo tocando my blue... ...pam, pam, 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 pam... ...con sus garanes del brazo... ...y yo esperando... ...pues como suele ser... ...y a mitad de su piel... ...aparece un abrigo... ...y esa mujer en su interior... ...pam, pam, pam, pam... ...ya debiera saber... ...que siento más que amor... ...pam, pam, pam, pam... ...que sobran los motivos... ...pam, pam, 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 pam... ...lo que le falta es el valor... ...pam, pam, 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 pam... ...y es que esa mujer... ...me hace feliz... ...con sólo saber... ...que está delante de mí... ...y el luna de su piel... ...y esos labios carmen... ...son para mí un castigo... ...para mí tu reto sin vivir... ...dejate de amor estadónico... ...que esos son cosas de película... ...vuelve a este mundo chico intrépido... ...y olvida tus ideas ridículas... ...esa es la pava de un tal Muñoz... ...es de la mafia marvédica... ...y tu músico nos tamburó... ...con una paga esquelética... ...tu ves que sería... ...en el revés... ...compa juntar... ...en contrabando el fuego suyo... ...donde el dinero negro... ...era moneda... ...de blanco cursó... ...tu ves que sería... ...tampaderas... ...pacaparra... ...precuentas de la mafia... ...lo robado y por robar... ...o al mar bella... ...en fiebre inmobiliaria... ...tu ves que sería... ...tan racistas como el público... ...contra los negros... ...que eran brejados... ...como público... ...y eso sucedía... ...tan taño... ...digamos que por Dios... ...si algo acaso... ...cambió con los años... ...y como nada... ...parece cambiar... ...como ya pueden ver... ...abandonamos el local... ...porque esto no puede ser... ...salgo a la calle... ...rumbeo hacia el sur... ...donde me encontraré... ...en vez de mafia... ...carnaval... ...esto sí que puede ser... ...quiero un disfraz... ...quiero cantar... ...quiero la magia... ...de la libertad... ...la luna nueva... ...me lleva hacia el sur... ...donde me encontraré... ...que a media noche... ...fui feliz... ...cantando para usted... ...que a media noche... ...fui feliz... ...cantando para usted! ¡Gracias!